El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja a Acapulco, Guerrero, donde se reúne con su gabinete para hacer un balance de atención a los damnificados y coordinar el plan de reconstrucción por el paso del huracán Otis. Al menos 145 personas mueren por bombardeos israelíes contra un campamento de refugiados en la fanja de Gaza. El ejército israelí confirma los ataques y afirma que tenían el fin de eliminar a un comandante de Hamas implicado en el ataque del 7 de octubre. Arabia Saudita organizará el Mundial de 2034, así lo confirma Jan Infantino, presidente de la FIFA, a través de un mensaje en Instagram donde recuerda que el campeonato también será organizado por Canadá, México y Estados Unidos en 2026, mientras que Marruecos, Portugal, España, Argentina, Paraguay y Uruguay tendrán a su cargo la fiesta futbolística de 2030. Shakira sorprende con su decoración para Halloween. La cantante usó murciélagos, calabazas y coronas de heno para dar un poco de alegría a los niños en Halloween, según posteó en las imágenes que compartió en sus redes sociales.